Para mí, la poesía significa el lenguaje del alma. Esto no quiere decir que no haya otro lenguaje. Es aquella magia que queda atrapada en las palabras. Lo más cerca del mar es Cartagena, Algarrobo, Isla Negra. Son ciento y tantos kilómetros de Santiago. Entonces era la posibilidad de contactarse con el mar. Y eso, para un poeta, es un regalo inmenso. Su alimento emocional. A mí me parece vital. Todos los centros poéticos. El Museo de Isla Negra de Meruda, de Vicente Eudoro. Y esto lo ha vuelto el litoral de los poetas. ¿Por qué además? En general tenemos eventos que tienen que ver con estos gigantes de la poesía. Se han hecho encuentros literarios, presentación de libros. Eso ha hecho que muchos poetas lleguen acá, vengan a hacer talleres. Y hay un atractivo especial porque la presencia de estos poetas inunde el espíritu de este litoral con el espíritu de ellos. En estando aquí, en el litoral chileno, nos senten realmente una energía particular. La palabra tiene mucho poder. veámosla en el poder transformador de una realidad si esa realidad te llega al espíritu puede transformar tu espíritu y ahí estaría el objetivo